Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. La culpabilidad del ser humano. Pero hoy vamos a hablar de la salvación de Dios, la justificación por la fe. Vamos a ver cosas maravillosas que Dios hizo y hace por pecadores como usted y yo, mi amigo. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por ser tus hijos. Gracias por el libre acceso que tenemos a tu misma presencia. Estamos en tu presencia en el lugar santísimo. Gracias porque el velo se rasgó de arriba abajo cuando nuestro precioso Señor Jesucristo murió en la cruz. Y nosotros, pobres pecadores que estábamos excluidos de tu gloria, ahora tenemos acceso a tu santa presencia por su sangre derramada en la cruz. Te agradecemos muchísimo, Señor, por todo eso. Ahora, Padre, háblanos por medio de tu palabra y ayuda a cada oyente. Tú conoces a cada uno y sabes cuáles son sus problemas. Tú sabes todas nuestras necesidades. Te pedimos nuevamente, Señor, por aquellos que necesitan reconocer sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. Obran cada uno de nosotros, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, por favor, tomen sus Biblias y vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar una nueva sección en la epístola a partir de versículo 20. Pero les invito a hacer un breve repaso. ¿Recuerdan? La primera porción que vimos de la carta, capítulo 1, versículos 1 al 17, vimos la introducción. La segunda sección, desde Romanos 1, 18 hasta el capítulo 3, versículo 19, allí vimos la condenación del ser humano, y la palabra clave fue condenación. Dentro de ese párrafo, consideramos la condenación de los gentiles, los paganos, culpables ante Dios y condenados, allí en capítulo 1, desde versículo 18 al 32. Luego, comenzando el capítulo 2, desde el versículo 1 al 16, vimos que Pablo hablaba del moralista, la persona que no es abiertamente un homicida o un inmoral, pero es pecadora también, y lo sabe, y delante de Dios también está condenado. Luego, en tercer lugar, dentro de este párrafo, Pablo trató con el judío, con el religioso. Hasta capítulo 3, versículo 19, donde llegó a la conclusión que toda boca debe cerrarse ante la presencia de Dios y todo el mundo, cada ser humano en particular, queda convicto, culpable ante el Dios santo y justo. Pero a partir de versículo 21, vamos a ingresar en una nueva y grandiosa sección de esta epístola a los romanos. Aquí encontramos, a partir del versículo 21, un cambio importante. Hasta ahora, el mundo entero estaba perdido, en el argumento de la epístola, ¿no?, bajo el juicio, bajo la condenación del Todopoderoso. Ricos y pobres, hombres o mujeres, jóvenes y viejos, educados o ignorantes, judíos, gentiles, religiosos o no, todos quedaron condenados bajo la declaración que ya hemos considerado. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero gracias a Dios, comenzando con el versículo 21, tenemos la próxima división mayor de la epístola y comienza con estas palabras, pero ahora, pero ahora, hay un cambio, hay una salvedad, hay una salvación. Esas dos palabras, pero ahora, marca una transición tremenda en la epístola de Pablo a los romanos. Y mire, en toda la Biblia, siempre cuando encuentra esas palabras, pero ahora, se hace una gran diferencia. A propósito, en 1 Corintios 15, Pablo argumenta que si la resurrección corporal de Cristo no se hubiese efectuado, seríamos, en el versículo 19, dice, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego, en el versículo 20, dice, pero ahora, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron, es hecho. En ese caso, el pero ahora o el más ahora, marcan también una transición. Lo mismo en Efesios capítulo 2, estábamos condenados por nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios. Pero leemos en Efesios 2, 13, pero ahora, en Cristo Jesús. Pero ahora. Dos palabras que se usan como transición con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Y esta transición realmente es trascendental. Volvamos entonces a Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, esta expresión favorita de Pablo, usada aquí, nos lleva de la sección de condenación a la sección de la justificación. Entonces, desde capítulo 3, versículo 21, y hasta el capítulo 5, versículo 21, vamos a tener el gran tema, la justificación. ¿Lo comprende? Repasamos las tres palabras claves y las tres grandes secciones. Romanos 1, del 1 al 17, introducción. Romanos 1, 18, al 3, 19, condenación. Romanos 3, 21, hasta Romanos 5, 21, justificación. Y arrancamos entonces en esta nueva sección. Recordemos las graves palabras del versículo 19. Romanos 3, 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mis amigos, aquí tenemos el problema más grande y la pregunta más seria de la vida. ¿Cómo puede una persona que es culpable ante Dios llegar a tener una relación justa con Dios? ¿Cómo puede alguien sentirse en paz con Dios? ¿Cómo puede una persona que es culpable ante Dios llegar a sentirse bien ante su presencia? ¿Cómo puede una persona escapar al sentimiento de miedo en la presencia de Dios? Bueno, si quiere regresar a la religión judía en el Antiguo Testamento y hacerle esas preguntas a un judío, él le diría, bueno, un hombre puede obtener una relación con Dios al guardar toda la ley que Dios ha escrito. De cumplir con todas las obras de la ley, estaría bien con Dios. Bueno, nadie puede discutir eso, es verdad. Pero la cuestión es que nunca nadie alcanzó esa relación con Dios por medio de guardar la ley. Ya somos todos transgresores. Ningún hombre o mujer jamás guardó cada mandamiento que Dios dio. La única persona que guardó toda la ley, según el testimonio de la Biblia, fue el Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un hombre, una mujer, la humanidad, el mundo entero, culpable ante Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede esta persona culpable tener la oportunidad de estar delante de Dios justificado? Bueno, sigamos pensando juntos. La ley no podía salvar. El judío aprendió eso. Ninguna persona puede dar un servicio perfecto a la perfección infinita de Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? La ley sirvió para mostrar al hombre que es pecador. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sólo cuando una persona sabe lo que debe hacer es que se da cuenta que no lo está haciendo. Sólo cuando una persona conoce la ley y trata de obedecerla es que se da cuenta que no puede. La ley fue diseñada para mostrarnos nuestras debilidades, para demostrarnos nuestra pecaminosidad. ¿Es entonces el hombre apartado de Dios por no haber cumplido la ley? Sí. Sí, somos culpables. Pero hasta un momento, hasta un tiempo, porque dice, Pero ahora, capítulo 3, versículo 21, Ahora Dios ha provisto una salida. Y Pablo va a presentarnos el tema de la justificación usando la imagen de la ley y la corte judicial. Ahora tenemos que recordar bien cuál es el problema. ¿Cómo puede esta persona culpable, esta persona pecadora, separada de Dios, como lo vemos en el capítulo 3, versículo 20, llegar a tener una relación con Dios? Bueno, justificación es la palabra clave de este párrafo. La palabra griega traducida justificar es una palabra muy interesante. Se trata de un término jurídico, un término legal. Si una persona se presenta ante un juez y esa persona es inocente, tratarla como inocente significa absolverla. El juez absuelve a esa persona porque ha demostrado ser inocente. Fue acusada de algo, pero no era culpable. Por eso es absuelta. Pero la cuestión con Dios y el pecador es distinto. Cuando nos presentamos ante Dios, nosotros no somos inocentes. Somos culpables. En capítulo 3, versículo 19, ya lo hemos dicho, ¿no? Toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No somos inocentes. Y eso es lo maravilloso, que Dios tome una persona que es culpable, y que Dios sabe que es culpable, y haga algo por esa persona. Y es en su misericordia y en su gracia que Dios considera a esa persona para justificarla. Aquí hablamos de justificación. Cuando Pablo dice que Dios justifica al impío, quiere decir que Dios, en su inmensa misericordia, trata al impío como si hubiera sido una buena persona, una persona piadosa. Eso es lo que impactó y estremeció a los judíos. Para ellos, tratar a un hombre malo, como si fuera bueno, era señal de un juez malo. Después de todo, hay un proverbio que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17, 15. ¿Cómo puede hacerse eso? Amigos, eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios justifica al impío. Dios declara justo al malo. Pero, atención, lo hace sin dañar su santidad y sin afectar su justicia. Esta es la carga de toda esta sección que vamos a considerar a partir de hoy, comenzando con el capítulo 3, versículo 21, y llegaremos hasta el capítulo 5 de Romanos, versículo 21. Justificación. Permítame darle la definición de la palabra. Justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo, atención, no hace justo, sino que declara justo a todo pecador que venga a Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El doctor McLean dijo lo siguiente en cuanto a esta sección de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 5, 21. Dijo, los creyentes deberían memorizar capítulo 3, versículos 21 al 31. Y en una ocasión Él dijo, si alguien viniera y me dijera, hermano McLean, si usted pudiera memorizar sólo seis versículos de la Biblia, ¿cuáles serían? Y McLean dijo, yo memorizaría Romanos 3, 21 al 26. De quitarme el resto de la Biblia, me quedaría con esos versículos. Mi amigo, eso nos da una pauta de cuán importante es esta parte de Romanos. Hemos llegado en este estudio a una sección de la epístola de Pablo a los Romanos que, a mi juicio, es el corazón no sólo del libro, sino del Nuevo Testamento. Hemos visto al hombre bajo la ira de Dios, Romanos 1, 2 y 3, y ahora en esta sección vamos a ver a Dios declarando a ese pecador culpable, declarándole justo. Hasta ahora todo lo que vimos en la epístola muestra la ruina de la raza humana. Hasta aquí el hombre ha sido juzgado y condenado. No puede encontrar una escapatoria, una solución a su condición de perdido y de pecado. Hasta la ley no tiene poder para hacerlo justo, no porque haya defectos en la ley, sino por la debilidad del hombre que lo descalifica para obedecer. Y Dios tiene que hacer ver al hombre que la justicia sólo proviene de él, y por su gracia. Así que en versículo 21 se anuncia la justicia de Dios. Dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Pero ahora, esas palabras hacen un cambio decidido y definitivo que afecta a toda la raza humana. Seguramente Pablo tenía en mente cómo lo afectó a él, ya que ese cambio vino a su vida, tal como está registrado en Hechos capítulo 9. Sin embargo, ese Pero ahora, en Romanos 3.21, tiene un significado histórico y teológico neto que no debe pasarse por alto. Estas dos palabras anuncian el método divino de justificar a la humanidad pecadora. Al decir Pero ahora, implica que hubo un antes. De hecho, hubo un antes en el trato de Dios con la humanidad, y entonces quedó un antes y un ahora. Antes, antes de Cristo, estábamos bajo la ley, y cada hombre necesitaba degollar un cordero para obtener remisión de pecados. Pero ahora, desde que Cristo murió, estamos bajo la gracia, ya que Cristo es el cumplimiento perfecto de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero al reconocer esos cambios, nunca debemos caer en el error de creer que el hombre, en algún momento de la historia, pudo salvarse de cualquier otra manera que no haya sido a través de los méritos de Cristo. Moisés fue salvo mirando hacia Cristo al futuro. Y de la misma manera nosotros somos salvos mirando hacia Cristo al pasado. Los hombres fieles del Antiguo Testamento se salvaban por medio de la fe en la palabra de Dios concerniente al sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver un poco más acerca de estos antes y después. Antes el hombre tenía dificultad para guardar la ley. Quebrantaba la ley. La ley lo condenaba. Ahora, Cristo hizo por el hombre lo que la ley no podía hacer. El apóstol Juan escribió en Juan 1.17, La ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mi amigo, lo que la ley no pudo producir, lo produjo Cristo. Antes el hombre buscaba justificación en la ley. Pero ahora, mucho más ahora, dice Romano 5.9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra más, dice, Antes el hombre traía sus sacrificios año tras año, buscando expiación. Ahora nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Romano 5.11, Otra más, Antes el hombre estaba atado a la ley y condenado por ella. Pero ahora estamos libres de la ley. Lo vamos a ver en Romano 7.6. El apóstol Pablo, siendo un judío muy bien informado, jamás minimizó la ley. Nunca se tomó la ley a la ligera, ni ninguna de sus demandas. Pablo respetó siempre la ley. Lo que Pablo estaba anunciando en estos versículos era que la justicia requerida por la ley se cumplió por completo en la persona y obra del Señor Jesucristo. La ley no podía justificar, pero a causa de la muerte y resurrección de Cristo, Dios ahora puede justificarnos por la fe. Esto, mis amigos, es un gran anuncio para nosotros. Son buenas noticias para el pecador. Evangelio para el pecador. Buenas noticias. El evangelio de Dios. Bendito sea Dios que no estamos viviendo en el antes, bajo la ley. Amigos, vivimos en el ahora, bajo el evangelio de la divina gracia de Dios. La justificación que Dios ofrece ahora fue predicha antes en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero no puede poseerse separadamente de la fe en la obra terminada del Señor Jesucristo. Dios, Dios, al anunciar su justicia, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios, aparte de la ley, o sea, sin la ley, sin ningún esfuerzo humano, u obediencia como condición para obtener la justicia, aparte de la ley, la justicia de Dios se imparte a los pecadores que se arrepienten, aparte de la ley, pero atención, testificado y avalado por la ley, aparte de la obligación humana a todo código moral humano divino. El texto aquí contiene el anuncio público de una justicia aparte de la ley. Dios tiene justicia para los pecadores culpables y que no la merecen, pero la única manera que el hombre puede recibirla es libremente por la gracia de Dios y por medio de la fe, la fe del pecador en Cristo. Fíjese en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mi amigo, no existe otra manera de obtener la justicia de Dios aparte de recibirla al recibir a Cristo, y eso es por la gracia de Dios. Mis amigos, esas sí que son buenas noticias. Son las mejores noticias que jamás hayamos escuchado. No hay mejor noticia en el mundo. Fíjese de nuevo en el versículo 19, toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora fíjese en el versículo 21, pero ahora, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mi amigo, ¿Ha creído usted en Él? ¿Ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Él es nuestra justicia, y nosotros al creer en Él, somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ha recibido a Cristo? Bueno, si es así, Dios lo declaró justo, mi amigo. Dios lo justifica en Cristo. Dios mismo, el Juez, sabiendo que usted es culpable y pecador, y que se merece el infierno, al creer en Cristo como Salvador, Dios lo declara justo basado en su fe en Cristo. Mi amigo, démosle gracias a Dios hoy por eso. Y usted, señora, usted joven, usted señor, si está escuchando y aún no recibió a Cristo como Salvador, aún no tiene la paz del perdón de Dios, lo único que le pido es que reconozca su pecado delante de Dios y crea en el Señor Jesucristo. Será salvo. Dios es el que justifica al pecador, que da ese paso de fe para recibir a Cristo como Salvador personal. Bueno, si Dios lo permite, seguiremos con el estudio de este capítulo 3 de Romanos en nuestro próximo programa. Párrafo clave, crucial, fundamental para la fe cristiana, para nuestra fe y salvación personal. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios mediante, vamos a continuar como les decía. Por favor, repase en casa y medite en la lectura de Romanos capítulo 3. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias. Gracias.